Leticia Ortiz continúa con su agenda tras la vuelta de vacaciones. Esta vez, la reina ha presidido, en el Museo Nacional del Prado, un acto para el que ha escogido un favorecedor vestido midi de punto con falda atablillada en blanco y negro de Carolina Herrera, que cuesta 1.752 euros. Como complementos, Leticia Ortiz ha apostado por sandalias minimalistas, también de Carolina Herrera, un bolso de mano negro de Felipe Vorela y unos pendientes, de plata cubiertos de oro rosa, con combinación de piedras naturales de onyx blanco y negro, son el modelo luna de la firma española Koolok. Su precio es de 333 euros. Por último comentar el maquillaje y peinado. Ha marcado un poco los labios con gloss, y los ojos con unas sombras en tonos tierra. Maquillaje natural y melena suelta con la raya levemente a un lado y ligeramente onduladas las puntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!